México fue uno de los escenarios del desarrollo de grandes ciudades y culturas, las cuales dejaron importante legado histórico y arquitectónico, aún visibles por todo el territorio nacional. Estas zonas arqueológicas son de los principales atractivos turísticos de nuestro país y según la INAH se tiene registro de 49.347 sitios, de los cuales 193 están abiertos al público. Y hoy te contaremos en dónde y cuánto cuesta accesar a las 15 zonas arqueológicas más bonitas de México. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Número 15. Malinalco, Estado de México. Fue un importante centro ceremonial militar, cuyo apogeo se dio entre el año 900 y 1521 de nuestra era. Estuvo dedicado a la iniciación de los guerreros Águila y Jaguar, los elementos de élite de la milicia mexica. El caso de Malinalco es especial y único, pues su estructura fueron completamente talladas en una gran piedra de filo de una barranca. El edificio más imponente e importante del Malinalco es el llamado Cuaukali, una pirámide cuya escalinata está flanqueada por un par de ocelotes. Su puerta principal tiene la forma de la boca de una serpiente y el piso está tallada en una lengua bífida. Dentro hay una banqueta semicircular con la figura tallada de un jaguar y tres águilas. Este lugar está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el acceso es de 80 pesos por persona. Número 14. Teotihuacán, Estado de México. Es una de las zonas arqueológicas mexicanas más conocidas a nivel mundial y en su tiempo fue una de las ciudades más grandes del México antiguo, así como un importante centro político, religioso, comercial y cultural, teniendo su apogeo entre los años 350 y 450 después de Cristo. Entró en la lista de patrimonio de la humanidad desde 1987. Destaca por sus gigantescos basamentos y construcciones, la pirámide del sol y de la luna. La calzada de los muertos, el templo de la serpiente emplumada con mascarones que representan al dios Quetzalcóatl. El palacio de Quetzalpapaloti, con relieves de aves y las pinturas murales de sus zonas habitacionales. Este lugar está abierto de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El costo de entrada es de $95 pesos por persona. Número 13. Xochicalco, Morelos. A las afueras de Cuernavaca, en lo alto de uno de los cerros, se cree que algunos habitantes de la descendente Teotihuacán fundaron la ciudad de Xochicalco, siendo un importante centro comercial y científico que floreció entre los años 650 y 900 d.C. Considerado patrimonio de la humanidad desde 1999, esta urbe muestra los avances en ingeniería y ciencia de aquel entonces, pues el cerro fue aplanado y mediante un sistema de terrazas se construyeron casas, adoratorios, juegos de pelota y un importante observatorio astronómico. Los sitios más destacados son la Plaza de la Estela de los Dos Glifos, con un altar y una estela grabada y la Pirámide de las Serpientes Emplumadas, con sus muros tallados, con relieves que relatan la vida cotidiana de Xochicalco y parte de su cosmología. Este lugar abre de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La cuota de exceso es de 95 pesos por persona. Número 12. El Teposteco, Morelos. En lo alto de la sierra El Teposteco, en el año 1200 de nuestra era, un grupo de indígenas xochimilcas provenientes del altiplano central fundaron el señorío de Tepoztlán y construyeron esta importante ciudad sagrada en las montañas. Sus conjuntos habitacionales, palacios y templos fueron construidos nivelando el terreno mediante terrazas y muros. Destaca el santuario del dios Tepoztekatl, donde se cree que vivió un hombre dios, considerado portador de una esencia divina, razón por la que el acceso al Teposteco estaba muy restringido. Este lugar abre de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entrar cuesta 95 pesos por persona. Número 11. El Tajín, Veracruz. En el Totonacapan, en la selvática zona norte de Veracruz, entre los años 800 a 1150 después de Cristo, se desarrolló el Tajín, la capital de los Totonacas, y un importante centro religioso dedicado al dios Tajín, vinculado a los fenómenos naturales como el huracán. Es patrimonio de la humanidad desde 1992, es la ciudad prehispánica con el mayor número de juegos de pelota, 21 para ser exactos. Además, hay diversos basamentos piramidales que sirvieron como complejos habitacionales, decorados con relieves, grecas y pintura mural. Aunque el edificio más relevante es la pirámide de los nichos, con 7 plataformas escalonadas y 365 nichos en su fachada, este lugar abre de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La tarifa de entrada es de $95 pesos por persona. Número 10. Cacaxtla, Xochitécatl, Tlaxcala. Su ubicación privilegiada entre Teotihuacán y el Golfo de México le permitió ser parte de una importante ruta comercial que floreció entre los años 650 y 950 después de Cristo, por lo que Cacaxtla fue una ciudad rica y próspera. Se divide en dos grandes zonas. En Cacaxtla se encuentra un complejo arquitectónico llamado Gran Basamento con Escalinatas, en cuyo interior se encuentran algunas de las pinturas murales prehispánicas mejor conservadas. Estas muestran escenas principalmente religiosas, militares y mitológicas. En Xochitécatl, en la cima del cerro homónimo, se construyeron algunas terrazas donde se levantaron casas, templos y pirámides, destacando la de las flores y de la espiral, con forma circular. Este lugar está abierto de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada tiene una tarifa de $95 pesos por persona. Número 9. Cholula, Puebla. El origen de Cholula se remota al año 500 a.C., convirtiéndola en la ciudad viva más antigua de todo el continente. Fue ocupada por distintas culturas, Mixteca, Olmeca, Tolteca y Mexica, que levantaron la urbe en distintas etapas constructivas. De la misma, sobreviven un par de patios ceremoniales con pequeñas estructuras escalonadas. No obstante, el máximo atractivo es la llamada Gran Pirámide, el basamento piramidal más grande del mundo, con 450 metros de ancho y 65 de altura. Actualmente, está cubierta casi en su totalidad por la vegetación. Estuvo dedicada al dios Tlaloc, aunque en 1594 se construyó el Santuario de la Virgen de los Remedios, en su cima. Esta es una muestra del proceso de evangelización y sincretismo religioso. Abre de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y la entrada tiene un costo de $95 pesos por persona. Número 8. Monte Albán, Oaxaca. En la cima del Cerro del Jaguar, en los valles centrales de Oaxaca, Monte Albán fue la capital y principal ciudad de los zapotecas, habitada desde el año 500 antes de Cristo hasta el año 900 después de Cristo. Su edificación fue compleja, pues se tuvo que allanar el cerro para construir calzadas, templos, tumbas, casas y palacios influenciados por la arquitectura teotihuacana, siendo sus principales atractivos el juego de pelota. El grupo de figuras humanas labradas en piedra llamadas Los Danzantes, el edificio Jota u observatorio pentagonal y sus unidades habitacionales en las laderas. Este lugar está abierto de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y si eres de Oaxaca, puedes entrar los domingos completamente gratis. El boleto de entrada tiene un costo de $95 pesos por persona. Número 7. Mitla, Oaxaca. Loba era su nombre zapoteco original y se traduce como lugar de descanso, Jotumba. Mitla viene de la palabra Nahuatl Mictlán, lugar de los muertos. Ambos indican que esta ciudad zapoteca, que vivió su gran esplendor entre los años 200 d.C. y 1521 d.C., fue un importante centro ceremonial dedicado a los difuntos. Este sitio, Patrimonio de la Humanidad desde 2010, se divide en cinco complejos arquitectónicos, un par de ellos con palacios similares a los de Monte Albán, grandes columnas talladas de una sola piedra, tumbas e incluso una iglesia católica construida con las piedras de la ciudad prehispánica. Los restantes se componen de patios cuadrangulares y edificios con fachadas y muros labrados con diversas figuras geométricas. Una característica de este sitio arqueológico son las grecas talladas en piedra que decoran sus muros. Este lugar abre de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La tarifa de entrada es de 95 pesos por persona. Número 6. Uxmal, Yucatán. La zona maya en la llamada región Puc, sitio donde se levantó la imponente ciudad de Uxmal desde el año 1550 a.C., y cuyo apogeo se dio entre los años 700 y 950 d.C. Fue incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad en 1996, en parte gracias a la complejidad de sus estructuras con contornos redondeados y figuras humanas o de animales, la mayoría relativa a Chac, dios de la lluvia. Sus edificios más relevantes son el Palacio del Gobernador, los vestigios del Cuadrángulo de las Monjas y el Templo del Adivino, donde se encontró la estatua de la Reina de Uxmal, el cual según una leyenda fue construido en tan solo una noche. Este lugar abre de lunes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La tarifa de acceso es de $95 pesos por persona, pero se cobra una cuota adicional de $157 para turistas nacionales. En total, pagas $252 pesos. Número 5. Chichen Itza, Yucatán. Chichen Itza es la ciudad maya más conocida en el mundo, poblada desde el 300 a. C. Sus mejores épocas la vivió entre los años 987 y 1200 de nuestra era. Desde 1988 es patrimonio de la humanidad y su arquitectura está influenciada por la cultura tolteca. Algunos de sus edificios principales son el Templo de las Mil Columnas, el Tzompantli, el Juego de Pelota, el Observatorio y el más llamativo, el Castillo o Templo de Kukulcán. Considerado una de las siete maravillas del mundo moderno, en cuyas escalinatas ocurre un juego de luz y sombras cada equinoccio. Este lugar abre de lunes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada para visitantes locales es de $95 pesos por persona. Para turistas nacionales, de $285 pesos. Y extranjeros mayores de 13 años pagan $614 pesos. En los dos últimos casos, la tarifa incluye un pago adicional impuesto por el gobierno del estado de Yucatán, a través de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. Número 4. Tulum, Quintana Roo. Ubicado en la península de Yucatán, a un acantilado a orillas del exuberante mar Caribe, donde se encuentra la zona arqueológica de Tulum, una antigua ciudad costera, amurallada, que aunque estuvo habitada desde el año 564, vivió su esplendor de 1250 hasta la llegada de los españoles. Además de su belleza escénica, por su privilegiada ubicación, llama la atención algunas de sus estructuras bien conservadas. La Casa de las Columnas, el Templo de la Serie Inicial, que es uno de los más antiguos de Tulum, el Templo de los Frescos con murales antiguos, y el Castillo, el más alto y fotografiado de todos, donde se celebran las principales ceremonias religiosas. Este lugar está abierto de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada tiene un costo de 95 pesos por persona. Número 3. Calakmul, Campeche. Rival de Palenque y Tikal, fue la ciudad maya con mayor trascendencia y esplendor. Además, un rasgo notable de esta zona arqueológica es que se erigió en medio de la Actuayo, que ahora es la reserva de la biosfera de Calakmul, la segunda reserva de su tipo más grande de América, declarada Patrimonio Mixto de la Humanidad. Hay más de 6.000 estructuras registradas, la mayoría devoradas por la naturaleza. Aunque destaca la mayor cantidad de estelas con jeroglíficos mayas, 120 para ser exactos, que relatan la historia de la urbe, la gran plaza central que contiene cinco complejos arquitectónicos y la imponente estructura 2 de 55 metros de altura. Abre de lunes a domingo a partir de las 6 de la mañana, con el último ingreso de las 11.30 y cierra a la 1 de la tarde. La entrada tiene un costo de 95 pesos por persona. Y número 1. Palenque, Chiapas. Oculta en la selva, Palenque fue una de las principales ciudades del periodo clásico maya, entre los años 400 y 900 de nuestra era, y sede de una de las dinastías más poderosas de la época liderada por el famoso rey Pacal. Esta zona arqueológica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, y sus edificios más notables son el Templo de la Reina Roja, el del Sol, uno de los más conservados, con crestería y decoración estucada original, el palacio y sus relieves, y el imponente Templo de las Inscripciones. Un basamento piramidal escalonado, con glifos tallados en su interior. Es el mismo lugar donde fue descubierta la tumba de Pacal, decorada con relieves, quien portaba una máscara de jade, joyas y ofrendas. Este lugar abre de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el costo del acceso es de 90 pesos por persona. Cuéntame, ¿a cuál de estos lugares ya fuiste, o a cuál te gustaría ir? Házmelo saber en la caja de comentarios, y si has visitado alguno, cuéntanos tu experiencia. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas, si no compártelo con todos tus amigos, para que así descubran lo hermoso de México. Nos vemos en un siguiente video.